No entiendo por qué aún sigo destrozado Si hace tanto tiempo esto se dio por terminado Quizás sea que aún sigo enamorado Pero cómo extrañar a alguien que quizás ya me ha olvidado Y aún sigo visitando justo aquel lugar Donde tú y yo nos besamos y supimos que es amar Y aún no puedo aceptar, comprender que ya no estás Y que en algún momento yo fui tu otra mitad Quisiera recuperar la sonrisa que tenía Esa que tú provocabas cuando seguías siendo mía Todo el mundo me pregunta que qué es lo que me ha pasado Y solo queda responder nada, solo me he enamorado El pasado ya es pasado y lo mejor ya va a venir Olvidaré lo que hiciste y te prometo ser feliz Por fin me levantaré y seguiré por mi camino Y prometo que esta será la última canción que te escribo Es mejor que te olvide y siga con mi vida No vivir en un recuerdo que nunca volverá a ser Prefiero renunciar a esos días de alegría Ya no seguiré luchando que seas feliz con él Es mejor que te olvide y que siga con mi vida Oye, no sé si escuchas esto y si sí Date cuenta que te amé Te miraba diferente y resultaste igual al resto Pero el amor así es y nada está escrito en papel No me arrepiento de nada, fuimos felices los dos Y de habernos conocido fue lo mejor que pasó Solo extrañaré mi nombre susurrado por tu voz Pero si no estamos juntos es porque así quiso Dios Nunca importó nuestro amor, creías más en el orgullo Y mi paciencia no aguantó hasta que un día tocó fondo Mejor iré por mi lado así que ve tomando el tuyo Solo recuerdo una cosa, que el mundo es redondo Recordar es vivir y yo vivo recordando Un pasado peligroso que solo me está dañando Pero me levantaré pues este hombre sigue vivo Y prometo que esta será la última canción que te escribo Es mejor que te olvide y siga con mi vida No vivir en un recuerdo que nunca volverá a ser Prefiero renunciar a esos días de alegría Ya no seguiré luchando que seas feliz con él No vivir en un recuerdo que nunca volverá a ser Prefiero renunciar a esos días de alegría Ya no seguiré luchando que seas feliz con él Es mejor que te olvide y que siga con mi vida Es mejor que te olvide y siga con mi vida No vivir en un recuerdo que nunca volverá a ser Prefiero renunciar a esos días de alegría Ya no seguiré luchando que seas feliz con él ¡Suscríbete!